Luego que el día de ayer Anca, el azuzador de la Plaza San Martín, huyera al ver a la multitud de excombatientes que llegaron a protestar en contra del presidente Pedro Castillo, hoy un ciudadano se enfrentó al castillista que estaba junto a sus seguidores y los llamó vagos e idiotas por apoyar a este gobierno. Están formándose para dirigirse, movilizándose, y en la Plaza San Martín no hay ni un rojo. Estos comunistas terroristas han salido volando. Miren, ni un rojo, ni una bandera de Anca, ni la Bupala, ni nada. Qué hermoso se ve nuestra Plaza San Martín sin esos c******ares. Tú eres un idiota, imbécil, tú eres un idiota, tú eres un idiota, baboso, eres un idiota. Eres un pobre diablo, ¿eres? Muerto de hambre, eres un muerto de hambre. ¿A ti quién eres tú, idiota? ¿A ti quién eres tú? ¿Quién 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 eres tú? ¿Ves? El mancha, 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 el mancha. El mancha viene, el mancha, el mancha. Si, 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 si. ¿Pujimos un barista? ¿Pujimos un barista? ¡Soy solo! Solo vengo, solo vengo. ¿Puena? Solo vengo. Solo vengo, solo vengo. Solo vengo, solo vengo. Vé a solterrumpo eso. No solterrumpo eso. No solterrumpo eso. No te voy a ir. Por internet, yo quiero que eres un ruque idiota. Eres un pobre diablo. Eres un pobre diablo, eres un muerto de hambre. Eres un muerto de hambre, que es otra cosa. Sí, sí, allá. Está bien, está bien, está bien. Sí, 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 sí. No te pago, ¿no te pago, payaso? ¡Lacra!